aparentemente tenemos un nuevo motor gráfico real engine 5 va a ser el motor gráfico de la nueva generación tanto de playstation 5 como de xbox series x estamos hablando de que vamos a tener un nuevo motor gráfico para las nuevas consolas y hoy el anuncio oficial o si no lo saben un real engine es probablemente el motor gráfico más usado fuera de los que algunos otros motor gráficos conocemos como el cry engine como el unity también están los que son exclusivos de las compañías por ejemplo el rage de rockstar con su red de redemption gta demás y demás cada compañía crea su motor exclusivo pero fuera de ellos casi muchas de las compañías usan un real engine como motor gráfico real engine 5 lo que viene es básicamente a implementar a mejorar la calidad de iluminación hoy relevaron que todo lo que se estaba viendo estaba corriendo en una playstation 5 es tiempo de reaccionar porque se ve extremadamente bien ojo hay unos rumores no sé si son reales no sé si son ficticios que dicen que el playstation 5 aunque los números son supuestamente más bajos que el xbox series x la consola se desempeña con más potencia a la hora de jugar de todas maneras nosotros somos compradores de consolas por los juegos exclusivos en fin vamos a reaccionar a este tráiler chicos un real engine 5 corriendo una demo en playstation 5 lejo son epic games por cierto son los es decir un real engine y no a un brian caras y el epic games epic son los Avengers de un real engine vale ellos son los que hacen fortnite y real-time graphics there were two key ojo con fortnite the first dynamic global illuminati millonarios son ricos son ricos son ricos son ricos son ricos en una playstation 5 básicamente están mostrando chicos los la next gen se nota que es un que está corriendo en una consola porque la iluminación se ve espectacular él es de cinematic versiones which would typically only be used in film there are around a million triangles each and thanks to virtual texturing they all use 8k textures as well nannite can render an insane number of triangles very quickly there are over a billion triangles of source geometry in each frame that nannite crunches down losslessly to around 20 million drawn drawn eso se esa iluminación se ve muy similar a la real like this isn't noise these are the triangles each a different color most are so small that they look like noise nannite achieves detail down to the pixel which means triangles are often the size of pixels this amount of geometric detail requires shadows to be pixel accurate as well and nannite can do that too the cincerellation is incredible all the lighting in this demo is completely dynamic with the power of lumen that even includes multibounce global illumination no light maps no baking here without gi all of that beautiful learning is gone with lumen enabled we can move the light and the bounce changes in ¿What the fuck? Básicamente... Básicamente... Wow. Parece un Tomb Raider este juego, pero no creo, no creo. Básicamente... ¿What the fuck el sonido? No, te puedo decir que el Real Engine es básica. Para mí es el motor gráfico más potente que existe. De... Es el motor gráfico más real. Este swarm de batas fue creado con nuestro sistema de efecto Niagra. Particles en Niagra ahora pueden hablar con uno de los demás y entender su ambiente como nunca antes. También, no, ojalá... No sea una demo solamente. Ojalá lo hagan un juego. No, perdóname, chicos, es que me acabo de despertar. La demo funciona en nuestro sistema de física de Caos. Aquí lo utilizamos para simularmente los cuerpos rígidos de las rocas falladas. El Real Engine se ve solido, bro. Se ve solido, solido, solido. Solido se ve. Bro, lo más impresionado que me tiene son el filtro nitrosópico de las cosas. Está súper avanzado, ¿sabes? Porque normalmente a distancias lejanas las texturas siempre se ven borrosas. Y es porque el filtro nitrosópico siempre es bajo. Te das cuenta que las consolas de nueva generación van a ser bien potentes, bro. Se modifica la posición de IK y la posición del cuerpo para parecer más natural. Para que el personaje pueda interactuar más realísticamente con el ambiente, hemos añadido la habilidad de generar eventos de animación sin importancia, como su mano en la puerta. Eso es promisorio. Se ve promisorio. Básicamente la iluminación... Es increíble. No solo para acceder a la iteración, sino también para su impacto en la gameplay. Alguna fuente de luz puede mover, mientras aún teniendo un brillante brillante. La iluminación dinámica significa especular, lo que también puedes ver en todas las superficies de metal. Puedes incluso ver los buques de niagra que reaccionan a la luz. La iluminación es tan realista, tan basada en tiempo real, que hay reflejos de las luces en la superficie. Es decir, de las luces que tú llevas en la superficie. ¿Recuerdas que mencionamos a los ánimos de alta poli? El statue no es muy importante en la superficie, pero está tan detallado, bro, el tan... ...no archivio de normal maps, no authored LODs. Y we can do more than a singred of that exact statue at the same detail level placed in this room for a total of over 16 billion triangles from statues alone. Over this entire demo, there are hundreds of billions of triangles. ... ... ... ... Con Mana tienes la geometría limitada y con Lumen tienes la ilumina completamente dinámica y la iluminación global, todo está funcionando en una PlayStation 5. Por qué le está dando tanta especulación, perdonen que detenga el video, por qué le está dando tanta especulación es porque básicamente todo lo que se está viendo aquí está corriendo en una PlayStation 5, pero los polígonos, que es lo que uno no ve, obviamente uno ve las cosas texturizadas, que es lo que estamos mirando ahora, una imagen que tiene detalle, que es algo, una superficie con texturas, con texturas de piedra, con texturas rocosas. Esas cosas uno no logra ver lo que es los polígonos, que es la base de todo videojuego, lo que está detrás de eso. Básicamente lo que le están dando es que todo lo que está aquí tiene millones de triángulos, que es la nueva, como la nueva, es como el nuevo descubrimiento. Millones de triángulos en polígonos para que las cosas tengan mejor rendimiento, mejores detalles y la tesselación. ¿Ustedes quieren saber lo que estoy hablando? Vayan a un juego donde tenga tesselación, por ejemplo, Call of Duty, Modern Warfare, cualquier juego que tenga tesselación avanzada con DirectX 12 o DirectX 11 y desactivenlo. Ustedes van a notar que las superficies, por ejemplo, una pared, se va a ver plana. Si le pones tesselación, se van a ver las líneas dentro de los bloques. Se van a ver el piso, se va a ver con detalles saliendo para afuera, las montañas, las piedras, se van a ver con más detalles. Si le quitas la tesselación, quitas ese realismo. Básicamente eso está corriendo a tiempo real. Miles de miles, por cada estatua de esas, tiene un detalle increíble. Eso es lo que es impresionante de lo que es capaz de hacer el PlayStation 5 con el motor gráfico Real Engine 5 también. Si se dan cuenta cuántas estatuas no hay aquí, cuántas murallas, y todo tiene un nivel de detalle tan elevado, es impresionante. Básicamente no se limita solamente a un solo cuarto, sino que se puede utilizar en todo un horizonte, es lo que básicamente él dijo ahí. Básicamente si se dan cuenta, la ciudad entera tiene un detalle que te cagas, bro. Todo tiene un detalle super película, ¿sabes? Detalle de cinemática, es lo que ellos dicen al principio. What the fuck? Yo. Yo. Es tiempo de ver qué es lo que sigue. Quiero decirles que van a haber unas cuantas computadoras aquí pasando trabajo, ¿eh? Un Real Engine 5. Me parece brutal básicamente lo que están mostrando. Ese es el salto gráfico que todos queremos ver. Es lo que nos va a impresionar. No juegos exclusivos solamente, sino también en los multiplataformas. Aquí está chicos, para los que no lo saben, ya lo saben, Real Engine anuncia su motor gráfico Real Engine 5, y me parece brutal. Espero que les haya gustado el video chicos, recuerden que siempre pueden ayudar con su like si les gusta, si no les gusta, con su dislike. Nos vemos en el próximo video, un saludo grande, chao, chao.